El curso que toman las cosas a veces es inesperado Y sin pensarlo siquiera, te toca el dólar marcado Brindemos con esta botella hasta vernos el gusano Brindemos campeón, brindemos mi amor, un toque y seguimos andando Brindemos campeón, brindemos mi amor, un toque y seguimos andando Vení y contame tu suerte, tus penas, tus alegrías Al cielo damos las gracias por las cosas lindas de la vida Que no nos falte el trabajo, tampoco nos falte un tajón Da buena salud al norte y al sur, venid fumeremos un caño Da buena salud al norte y al sur, venid fumeremos un caño Tus ojos son dos pétalos de mar Si llega el día en que tú me traiciones, la vida no podría soportar Y si llega el día en que tú me abandones, yo me iré con los mariachis a tocar